¡Suscríbete al canal! ¿Quieres saber cuáles son estos? Te lo cuento en este video. Acompáñame. Bien, como dije en la introducción, te voy a recomendar 10 perfumes que usaría un rockero. Este no es un video más de qué regalar en el Día del Padre. Estamos en marzo. Entiendo yo que el Día del Padre es en junio. No sé en qué está la creatividad ahí de algunos, pero esto no. Va por otro lado. El rock. El rock es fuerza, es poder, es energía, es pasión, es juventud, espíritu. Y quizás la prenda que identifica al rock es una buena chaqueta de cuero negra, ¿verdad? Así que te voy a nombrar 10 perfumes de preferencia buenos, bonitos y baratos. Y algunos que se escapan un poco, pero no muchos, de rango medio diría yo. Que tienen estos perfumes en común que, en mi opinión, tienen una vibra rockera. Así que este video no es para reggaetoneros, no es para música urbana. Haciendo este video incluso se me vino a la mente, para futuro, quizás un video relacionado con la música jazz, un video relacionado con la música clásica, quizás puede venir más adelante. Otro punto que quiero indicar antes de partir con los 10 perfumes es que esto no es un top, no están ordenados por orden de gusto o de preferencia, sino que son más bien abarcando distintas situaciones, eventos, perfiles de personas que los voy a nombrar. Así que, sin más preámbulos, vamos a los 10 perfumes. Comencemos. Número 1. Voy a empezar esta lista con un perfume para una mujer rockera. Para ti, si estás viendo este video, te recomiendo My Heroine de MAC. Este perfume es espectacular. Tengo una reseña donde hablo en detalle sobre este perfume, te invito a revisarla. Y en la misma reseña cuento la historia de este perfume. Yo se lo regalé a mi esposa, no le gustó para nada, me lo tiró por la cabeza. Así que, ahí lo estaba usando. Es unisex para mi gusto totalmente, pero es espectacular. También menciono en la reseña que, fíjense ustedes que este perfume, de todo lo que conozco, de todo lo que he probado, este ha sido el único perfume que me ha dado dolor de cabeza las primeras dos o tres veces que lo probé. Es un perfume que es bastante complejo, es difícil, y que huele a un cuero, un cuero tipo plástico quemado, con un olor a tabaco, un perfume con mucho carácter, con mucha personalidad. Y si una chica usa este perfume, para mí el mensaje es claro. Es una mujer ruda, con carácter, de armas tomar. No genera cumplidos, pero sí genera mucha atracción de hombres que puedan oler esto. Pero también, esto, si una chica lo usa, puede ahuyentar a hombres. Pero eso es bueno, porque te sirve para filtrar. Filtrar a los niñitos de los hombres de verdad, creo yo. ¿Qué estoy diciendo? Con respecto al precio, te puedo decir que este precio es, yo lo encontré muy barato. La mala noticia es que está descontinuado, cuesta encontrarlo. Pero si eres una chica rockera, te gusta la descripción de este perfume y lo puedes encontrar, te lo recomiendo totalmente porque el precio es menos de 30 dólares. Así que, bien. En la misma reseña que tengo de este perfume, digo que para tener una idea, el personaje que lo puede usar es Trinity de Matrix. Pero tengo otro personaje, un personaje de la vida real, que puede usar este perfume. Esto lo puede usar Flor Janssen, la cantante del grupo Night Witch. Ella podría usar este perfume rockero. Así que, excelente esta opción para una mujer rockera. Número uno, My Heroin de MAC. Número dos, un perfume para un rockero en ámbito romántico, en modo romántico. Un rockero en modo romántico no es tierno necesariamente, sino que demuestra su amor con pasión, con atracción. Un rockero toma café, no toma mucho té, toma más bien café. Por lo tanto, te recomiendo Living Dark Coffee del perfumista chileno Cristian Barrera. Esto es una joya realmente. Esto es el mejor café con cuero que yo he olido. Es un café negro cargado con cuero, con un toque de caramelo, en una cafetería, sentado en un sofá de cuero. Eso es Living Dark Coffee de Cristian Barrera. Yo lo pongo al mismo nivel, o incluso mejor, que Habana 500 de Renier, que es un perfume que vale más del triple de estos. Así que, es espectacular. Es un perfume que es abrigador, que atrae, seduce, encanta, de uso unisex totalmente. Y tiene una duración excelente en piel. Dura 8 o 10 horas fácilmente con una estela pesada. Lo único que recomiendo es no aplicar este perfume en ropa de color claro, porque ahí puede haber un peligro con respecto a la tintura que tiene este perfume. Para uso, clima, otoño, invierno, días frescos en general, de primavera, por ahí. No para uso en días muy calurosos. Esto puede llegar a ahogar. Y en el ámbito romántico, precisamente lo recomiendo. ¿Por qué? Porque esto invita a acercarse con un mensaje claro, de chico malo, chico rudo, que atrae, que seduce, pero seduce con peligro. Eso es, Live in Dark Coffee, de el perfumista chileno Cristian Barrera. Segunda recomendación para un rockero en modo romántico. Número 3. Una recomendación para un joven adolescente. Normalmente me dicen que recomiende perfumes para ese segmento. Bueno, acá va uno, te recomiendo, Barberry The Beat. Este perfume es espectacular para un joven. Es rudo, rebelde, juvenil. Eso es, este perfume. Tiene una salida fresca de sidra, una salida cítrica amarga, con una pimienta negra que es protagonista acá. Y tenemos con esto un resultado espectacular, donde un jovencito quiere imponer respeto. Este es el perfume. Impone respeto en un mundo dominado por los One Million y dulzones chiclosos similares. Esto te va a hacer diferente a ese mundo. Sin corte de pelo de futbolista, sin cadenas gruesas, sin relojes extravagantes, sin gorra de béisbol chillona. No, señor. Sin pantalón de buzo. No. Con jeans y polera negra. Un jovencito adolescente rockero usaría Barberry The Beat. Y lo mejor, el precio. Esta versión de 100 mililitros o de toilette está del orden de los 35 dólares. Creo que los vale totalmente. Ese es número 3. Barberry The Beat para un adolescente rockero. Número 4. Para un joven en situaciones casuales, te recomiendo Leather Reserve número 83 de Banana Republic. Acá tenemos un perfume que es bastante bueno, bonito y barato. Estos 75 mililitros versiones de parfum están del orden de 27 dólares. Creo que acá tenemos un perfume bastante bueno, pero con un cuero un poco distinto a los anteriores que he mencionado. Acá tenemos un cuero tipo gamusa. Un cuero más suave, más elegante. Incluso con notas cítricas y notas de maderas blancas, por así decirlo. Con un aroma de rockero, pero de rockero con una connotación de chico bueno. Hay acá. Ideal para situaciones casuales. Este perfume también genera una alta diferenciación. Es unisex para mi gusto, totalmente. Y además que es muy versátil. Sirve para todo clima prácticamente. Y para una infinidad de situaciones de uso. Para el día a día también puede servir este perfume. Así que esa es la cuarta recomendación para un joven en situaciones casuales. Leather Reserve número 83 de Banana Republic. Número 5. Un perfume para un rockero en evento especial. Un evento elegante donde a lo mejor ya no tiene que andar de chaqueta de cuero, tiene que andar de traje. Te recomiendo esta maravilla. Bentley for Men Absolute. Tengo una reseña donde hablo de tres perfumes Bentley. Bentley for Men Absolute, Bentley for Men Intense y Bentley for Men Azure. Te invito a revisarla para que sepas más en detalle a qué huele este perfume. Esto en oficina, perfectamente usable. Está por sobre el resto. Aquí te diferencias con esto. Porque nadie huele así. Acá tenemos un aroma poco común que huele a una nota ahumada. Muy presente con maderas negras húmedas que se tiran a una fogata. Eso es este Bentley for Men Absolute. En eventos elegantes esto se distingue. Se destaca del resto. Es un perfume que es algo maduro. Lo recomiendo de 40 años hacia arriba. Este perfume Bentley for Men Absolute. Y el precio. A pesar de que ha subido el precio, yo creo que todavía sigue siendo conveniente. Se puede encontrar la versión de 100 mililitros o de parfum en 46 dólares más o menos. Lo recomiendo porque es un perfume que vale mucho la pena. Eso es entonces la quinta recomendación para un rockero en evento elegante donde te quieres distinguir. Destacar, diferenciar del resto. Y en oficina también. Acá tienes una buena alternativa. Bentley for Men Absolute. Antes de seguir vamos a ir a una entrevista especial. Una anti-entrevista diría yo. De nuestra corresponsal en Rusia. Aprovechamos la oportunidad para mandar un gran abrazo de ánimo y de afecto a la gente de Rusia. A la gente de Ucrania que lo están pasando mal en este minuto. Pero vamos a ir a una entrevista bastante especial. Vamos y corre video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 6. Un perfume para traintones rockeros. Te recomiendo Ferrari Uomo. Esto para tener una idea es salir de un concierto de Dream Theater. Así de poderoso y potente es este perfume. Tiene una salida cítrica. Pero que poco a poco se le va agregando un toque de humo de cigarrillo. Yo como no fumo me molesta un poco el humo de cigarrillo. Por lo tanto este perfume me cuesta usarlo porque queda en la piel esa sensación de humo de cigarrillo. Acá tenemos un perfume que es masculino, alfa, total, poderoso, con carácter. Y lo mejor de todo es el precio. Este es el perfume más barato de la lista. 18 dólares los 100 mililitros. Algo difícil de encontrar pero si lo encuentras y eres un rockero traitor. Te recomiendo este perfume Ferrari Uomo. Ese es el número 6. Y número 7 para el segmento siguiente, para los cuarentones. Te recomiendo esta maravilla que está acá. Velvet Oud de la Casa de la Tafa. Acá tenemos un perfume espectacular. Un perfume que tiene una nota de cuero tipo chaqueta de cuero. Con un toque floral que lo hace elegante. Lo hace también muy unisex. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque tiene un parecido, no es un clon, pero tiene un parecido con Tom Ford Ombre Leather. Que es un perfume que acá en Chile cuesta encontrar. Que los precios se han elevado. Y por lo tanto creo que esta es una alternativa que es muy conveniente. Esto vale 70 dólares los 100 mililitros. Creo que para un cuarentón rockero. Ay, ay, ay. Qué aroma tenemos acá. Ese es número 7 entonces. Velvet Oud de la Casa de la Tafa. Número 8. Un perfume para un rockero veterano. Te recomiendo Cacharel Purón. Este perfume es un perfume muy especiado. Con una salida cítrica que después sigue el camino del incienso. Este es una combinación entre 9-7. Y un perfume que tengo en mi memoria que lo olí hace más de 20 años. Massimo Dutti. Realmente esto es una combinación de esos dos. Teniendo como resultado un aroma vintage con estilo rockero totalmente. Tiene poder, tiene estilo, tiene personalidad. Y los 100 mililitros se puede encontrar por 50 dólares aproximadamente. Perfectamente excelente este perfume. Esto lo podría usar el más veterano de los seguidores de este canal. Juan Mellado, un señor de unos 80 y tantos años. Él podría usar perfectamente este perfume. Cacharel Purón. Saludos Don Juan. Le recomiendo este perfume. Espectacular. Número 9. Te voy a recomendar un perfume que es una obra de arte. Una obra maestra. Un perfume para un rockero motociclista. Te voy a recomendar Dark Rebel Rider de John Barbatos. Te lo voy a recomendar incluso por sobre su hermano. Dark Rebel de la misma casa, John Barbatos. Tengo una reseña donde hablo de estos dos perfumes. Te invito a revisarla para que sepas más o menos en qué anda el aroma. Pero te recomiendo esto para un rockero. Acá tenemos un perfume que yo lo podría definir así en simple. Esto es bajarse de la moto. Es una chaqueta de cuero. Una chaqueta de cuero que está sucia por andar en moto con el humo de la moto. Una chaqueta con olor a fierro incluso. Dando como resultado un aroma que es rudo, atractivo, masculino, poderoso. ¿Qué aroma tenemos acá? Es un aroma que no es fácil. Es tanto así que por ejemplo mi esposa cuando yo uso este perfume cree que yo me bajé de la moto. Lo asocia a eso porque tiene realmente ese olor como incluso a caucho quemado por ahí. Y aunque no tiene un buen rendimiento, esto no dura mucho en piel, pero para mí es una obra maestra, como dije, es espectacular. Se dice que está descontinuado porque John Barbatos entiendo que es una empresa que entró en un proceso de quiebra. Y por lo tanto cuesta encontrarlo, pero aún se puede encontrar. Yo tengo de hecho una botella de repuesto por si acaso no lo pillo. El precio ha subido, pero aún creo que vale la pena. Son 60 dólares los 75 mililitros. ¡Wow! ¡Qué perfume hay aquí! Dark Rebel de John Barbatos. Y entre paréntesis, hermosa la presentación. La botella típica de John Barbatos. Pero acá la botella está vestida con una chaqueta de cuero. Espectacular. Recomendación número 9 para un rockero motociclista. Y número 10. ¿Cómo no mencionar a esta obra maestra? Gucci Guilty Absolute. ¿Qué perfume tenemos acá? Que tiene una particularidad bien especial. Se comenta que este perfume ha sido un fracaso de ventas. Y lo puedo entender porque es un perfume que no es de gusto transversal. Yo cuando descubrí este perfume, la señorita que me estaba atendiendo, le pregunté sobre un perfume de cuero. Y me dijo, este, pero este no le va a gustar. Le dije, ¿cómo no me va a gustar? Muéstremelo por favor. Y ahí descubrí este perfume. Efectivamente es un perfume que no es de gusto transversal. Complejo, difícil de entender. Tengo una reseña donde hablo de este perfume con más detalle. Te invito a revisarla. Acá tenemos un perfume que tiene un aroma de cuero potente. Con un cuero con solventes químicos. Con un toque de benzina incluso. Aceite de motor, madera, algunas notas verdes también. Dando como resultado un perfume de macho alfa total. Rudo y elegante. Esa es la particularidad que yo le veo a este perfume. Conjuga esos dos, o combina mejor dicho, esos dos mundos. La rudeza y la elegancia también. Es como que tiene esa particularidad. Se adapta a la vestimenta que anda extrayendo. Realmente espectacular este perfume. Complejo, difícil, pero lo sugiero totalmente para un rockero de todas maneras. El precio todavía se puede encontrar. Esta versión entiendo que es de 90 mililitros. No estoy muy seguro, no lo alcanzo a leer acá. 90 mililitros en 75 dólares aproximadamente. Creo que los vale. Creo que si eres coleccionista y te gusta la nota de cuero. Esto es un cuero complejo, pero es espectacular. Requiere carácter, requiere personalidad, pero es diferente. Esto es lo mejor que yo le conozco a Alberto Morillas, el creador de este perfume. Realmente una obra maestra. Bien, esas han sido las 10 recomendaciones de perfumes para un rockero. ¿Qué te han parecido? ¿Qué recomendaciones me das tú para un rockero? Háblenlo saber, por favor, en los comentarios. Espero te haya gustado este video. Si te gustó, ya sabes, apóyame con un like. Suscríbete. Si es primera vez que estás por acá, suscríbete para que te avisen también en los próximos videos que vaya subiendo. Dale click en la campanita para estas notificaciones. Besos, abrazos. Agradezco desde ya tu apoyo. Y nos vemos, ojalá muy pronto, en la próxima reseña. Adiós. Eso es todo, amigos.